Música No consigo mi vida sin escribir, entonces aunque no publicara yo seguiría escribiendo, yo de hecho he estado muchos años sin publicar y sin perspectivas de hacerlo pronto y yo seguía escribiendo y seguía feliz en ese aspecto. A mí ha sido como una segunda primera vez, porque han pasado cuatro años desde el primero hasta el segundo, yo no siento que sea la misma persona, mi forma de escribir la primera novela no es como escribir la segunda, poder ver que esa última parte del camino de lo que es escribir se ha llevado a cabo, a mí me alegra mucho y al mismo tiempo es como si no me estuviera pasando a mí. Había en este caso nociones que yo tenía que tener sí o sí sobre galladores, incluso sobre ciencia para algunas cosas del futuro y tal que no fueran muy descabelladas porque no quería hacer una novela futurista hiper fantasiosa, yo quería hacer algo que se asemejara a nuestro día para poder sentirnos cercano a ello. Otra de las cosas que me costaron bastante fueron las escenas de lucha, porque quería que fueran muy visuales y yo siempre había evitado detallar mucho esas escenas porque me parecen complejas, pasan tantas cosas y hay que describir tanto y me parece muy difícil proyectar en la mente del lector lo que tú estás viendo en tu imaginación. Arena Roja es una novela que se divide en dos tomos, el primero salió publicado en mayo de 2016 y el segundo para primavera de 2017 y narra la historia de una chica que tiene un estilo de vida determinado y por un suceso que ocurre su vida cambia drásticamente y tiene que enfrentarse a cosas a las que nunca antes ha podido encarar porque la vida se ha puesto por delante. Habla de superación por su parte, de venganza, de familia y de pérdida. De momento el primer tomo yo creo que son los ingredientes principales, en el segundo hay otros pero todavía me los guardo. Yo cuando escribo no busco ni denuncio ni defiendo una postura en particular. Yo me gusta en cualquier caso plantear diversas cuestiones y aspiro a lo mejor a encender una chispa de reflexión en el lector como mucho y que cada persona saque lo que le parece oportuno, ¿no? Pero sin duda mi objetivo más allá del mensaje o lo que sea es emocionar y conmover al lector. A mí eso es lo que me gusta, los sentimientos y es lo que busco. Cada vez ves que tienes más lectores y no quieres realmente decepcionarles, quieres que sigan disfrutando con lo que haces. Así que eso pues lo tengo en mente siempre. Pero al mismo tiempo sé que no puedo sacrificar mi naturaleza como autora, lo que yo quiero escribir de verdad, por lo que vaya a pensar que puede esperar la gente. Porque la historia está por encima de mí, por encima de los lectores, la historia es la historia. A mí me gusta muchísimo la ficción histórica, también me encanta, como lectora la disfruto muchísimo. Pero como autora me impone muchísimo porque para mí la historia es súper importante, yo la respeto muchísimo y para mí es un peso crucial porque es historia. Me da mucho miedo querer escribir algo y tener anacronismos o fallos que por documentación a lo mejor pueda cometer, eso me impone mucho y de momento no planeo hacer nada de ficción histórica, pero en un futuro pues a lo mejor. A mí me gusta mucho la fantasía y la ciencia ficción, son los géneros en los que me siento más cómoda y es lo que voy a seguir escribiendo de momento porque tengo un par de proyectos en el frente y son de eso. Así que de momento lo que puedo asegurar es que va a haber más historias fantásticas, donde hay construcción de mundo, donde hay pues imaginación. Cuando empecé a escribir no necesitaba publicar, o sea yo escribía, yo era súper feliz escribiendo. Algunas cosas las colgaba en internet y me gustaba ver el feedback de la gente, los comentarios y eso. Pues es bonito, realmente te hace sentir muy bien y te hace sentir realizado en conjunto, digamos, como autor. Pero yo lo de publicar lo veía algo completamente ajeno a mí, escribí La dama y el dragón, mi padre la leyó y me dijo, oye, ¿qué vas a hacer con esto? Porque a mí me ha gustado y es una pena que se quede por ahí en los cajones. Yo dije, no sé, yo me voy a poner con otra historia ahora, realmente no... Pero bueno, empezamos a hablar de eso, al final pues sí que me surgió la curiosidad de, oye, pues lo voy a intentar y lo intenté y fue bien. Yo pienso que si un escritor, porque escritor no te... O sea, tú no te haces escritor publicando, tú le haces escritor escribiendo, obviamente, ¿no? Si una persona está cómoda escribiendo y sin publicar, que siga así, perfecto. Si una persona tiene dentro la necesidad o la espinita esa de, guau, me gustaría ver mi historia en librerías, mi consejo es sobre todo, escribir mucho, seguir escribiendo, seguir leyendo muchísimo, participar en todos los concursos que hay, ir a todas las ferias o festivales literarios que hay, no tener vergüenza, echarle un poco de morro y a lo mejor hablar con la gente, gente que a lo mejor está en el mundo editorial y te puede dar consejos más prácticos que los que le puede a lo mejor dar un autor, no tener vergüenza, ir a por todas y tener paciencia sobre todo y disfrutar escribiendo, que es lo más importante.